Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delicia y es pegado Quiero que sepan que están en terror Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida, Dios quien lo permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delicia y es pegado Quiero que sepan que están en terror Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida, Dios quien lo permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, lo que era de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cómplice, lo que era de mis sueños ¿Qué es lo que era de mis sueños?